Un buen amigo de los que tengo que me invito para una sacochada Me dijo que íbamos a pasar bueno porque le iba a quitar otra gallada Cuando yo llegué a la casa de él, la cosa estaba muy animada Había algunos prendiendo el mogón y otros por allá pelando papá Era como un lado de la tarde y ya vi a montar su chancoc show Ya veía al amigo mío junto a la olla muy pisajoso El muy curioso sacó una bolsita, le echó todo eso sin dejarse ver Cogió la cuchara disimulada y ahí me invito los perros a revolver A ratos cogió la amiga Mille a revolverlo con un cucharón Y fue diciendo a esto que le echaron, mi amigo dijo eso es cilantro Y apenas estuvo el sancocho, ahí mismo lo empezaron a servir Y al rato de haber terminado, a todos los dio por dormir Y cuando al rato nos levantamos, a perezaos y a todos los braos Ahí fue donde yo analicé que todos estábamos trabaos Y mi amigo toqueazó de risa, no dijo como les pareció Era un santocho con marihuana, eso no tenía ni la tron